De nuestro círculo de audiencia se producen los milíneos de Cinturla ¡Eso, conócenos! ¡Báinelo! ¡Cómpralo ya! ¡Eso, con los Isis, que no me líquidos mi no hay! Mi ángel con tu vida nunca lo canto Porque luego somos tan bellas de verme con vos Si yo no me pierdo, al menos no quieres más Y para que sufrí Es de todo el que me pido, me pido, me pido No puedes subir, me pido Y en la que sufrí, me acerque a tu amor de Dios Y yo, es de todo el que me pido Y para ti, no, 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 no te pido Si yo no me pierdo, al menos no quieres más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!